Vale, vamos a pillar mínimo 50 de hierro Vale Va Minimo 50 de hierro Quiero probar Pero ahora ahí hay un montón de espacio En esta esquina debería poner El nuevo quizá Es que no sé cuánto O sea, no sé cómo De mejor Tiene que ser el nuevo Hay que mirar ¿Qué? ¿Qué? Y ya está. vale y y y y y y y Y ya está. 23. Coño, espérate. Va a haber algo mejor que el recolector. Me voy a tener que... ...modificar todo. Quizás. Ah, no. Vale. Está el recolector. Luego está... ...el feeder. ... 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 Vale, el troll lo he generado matando aquí. ¿Lo he dejado? Alguien que le daré a este nuevo traje de producir el tirón. Bueno, un azul Un amarillo era Casi Vale No sé cómo de importante será los cangrejos, pero hay una trampa para cangrejos. Les necesito 8 minerales de oro. Mira, es justo. Vámonos. Vamos a ver... Vámonos. 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 que la gracia del nuevo será que mínimo tenga el doble de de rangos mínimo de hecho de hecho si tiene el doble de rango de rango Vale A ti te voy a mantener todavía Este El chiquito Porque el grande Lo voy a mandar para allá Donde más pueda abarcar Que creo que va a ser aquí ¿Cuánto tiene que cargar? Por cierto Tiene esa isla entera Es la isla entera Es la isla entera Y esta mitad Es la isla entera ¡Suscríbete! 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 ¡Un pesito! ¡Oh, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.